¿Es posible que alguien de aquí vaya a cuidar a Cleopatas y Nemiautiti este día? Pagamos 40 dólares No lo sé, Lori no está Salió hacia el campo de golf y Lenny ya está en el trabajo así que no puede Luna, amor, tú deberías hacerlo Necesitas dinero para el pase VIP para mi conci...